¡Buenos días hermanos! Muchas gracias por estar aquí contigo otra vez, comenzando este nuevo estudio, recuerden que estamos terminando la segunda parte de la semana pasada en Hechos 1, Hechos 15, perdón, 1 al 35, así que vamos a terminar hoy esta clase, ha sido interesante, gracias por su comentario, por cierto que me han hecho, hermano Perry y hermana Magda me hicieron comentarios muy buenos, gracias por ello, la honra sea para el señor, también hermana Gladys me hizo una pregunta que la íbamos a tratar también en la clase, así que otro hermano me ha escrito también, gracias hermanos, gracias, la honra siempre es para el señor, siempre les digo, lo bueno es el señor, lo malo bote es lo que es mío, así que no se preocupen por eso, no me ofenden, que quiten algo, vamos a leer entonces otra vez la cita, Hechos 15, 1 al 35, y así damos conclusión a esta clase, otra vez un poquito larga por cierto, me disculpan, yo trato siempre de mantenerme en un tiempo prudencial, pero a veces aquí estos temas traen bastante cosas que conversar y no quiero dejarlas por fuera porque me parecen muy importantes, vamos a hablar entonces, le damos gracias a Dios por esto y gracias a cada hermano que manda sus comentarios y sus opiniones, damos a su orden siempre que se pueda, hágalo con toda confianza, ninguna pregunta ni ningún comentario que ustedes lo voy a ofender, al contrario, lo voy a usar para mejorar y cambiar algunas cosas y hacen falta cambiar, vamos a orar hermano, otra vez pido las gracias a Jonathan Pirella por su ayuda, la parte técnica de este video, gracias a la Hope Chapel Presbyterium por formar parte de este ministerio también, ayudarnos a continuar, hermano, otra vez el Señor provee de muchas maneras y de muchas formas, vamos a orar entonces y damos gracias a Dios por esto, Padre que bueno poder estar delante de ti una vez más, con tu palabra Señor abierta delante de nosotros, sabiendo que tú nos puedes hablar, nos quieres hablar a través de ella, tu Espíritu Santo está aquí para guiarnos a la verdad, para revelarnos las cosas que Jesús nos dijo, y así te pedimos que como estuviste con estos hermanos allá en el primer ciclo de la era cristiana, también lo estés con nosotros Señor, para guiarnos a esta verdad tuya de tu palabra, gracias por mis hermanos y hermanas que están comentando y haciendo preguntas y alguna, algo muchas veces positivo, gracias, bendíseles en todo lo que están haciendo y que use el Señor este tiempo para edificarles y para compartir con otros, aquellos que te conocen, ser edificados y aquellos que no te conocen, que puedan conocerte como Salvador y Señor, Padre gracias por todas estas cosas, en Cristo Jesús lo pedimos, amén y amén. Bien voy a leer otra vez entonces este largo párrafo 15 de Hechos 1 al 35 y así continuamos con esta clase, la última parte espero yo de ella, dice algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, que se opusieron a enseñar, se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos, entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron como se habían convertido los gentiles, esta noticia llenaron de alegría a todos los creyentes, al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, entonces entrevinieron algunos creyentes que permanecían, que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyera a Dios, que conoce el corazón humano, mostró que aceptaba, que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniéndolo sobre el cuello de estos discípulos, un yugo, que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser, más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos, entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escuchen, Simón nos ha expuesto como Dios, desde el principio, tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con ello concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, Después de esto volveré y rectificaré la choza caída de David, y reedificaré mis ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde hace tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles para que se abstengan de lo contaminado a los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde hace tiempo antiguo, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien le predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, en común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barnabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia, Saludos. Nos hemos enterado que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, afirmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, les enviamos a Judas y a Silas, para que se confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de los sacrificados ídolos, de sangre, de carne, de animales, triangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde se reunieron a la congregación y se entregaron las cartas. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz, para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Esta fue la lectura que hicimos la semana pasada, discutimos por un tiempo, hablamos del tema, y hoy nos toca concluir a ellos. Ya han pasado, hermanos, unos 20 siglos, prácticamente, desde el tiempo de que esta batalla con los judaizantes se dio. Y aunque nos podía parecer un poco irrelevante para el día de hoy, creo que esta batalla para ellos fue de gran importancia y nos llevó a unas aclaraciones sumamente claves para las generaciones futuras de estas eras cristianas que hemos vivido hasta el día de hoy. La conclusión del Concilio de Jerusalén fue sencilla, muy sencilla. Los gentiles no tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Conclusión básica y sencilla. Los gentiles no tienen por qué hacerse judíos para llegar a ser cristianos. Quizás es muy conocido eso el día de hoy, no tiene tan importancia, pero lo que sí tiene importancia para nosotros, y quiero que hagamos un énfasis especial, es en cómo manejaron estos apóstoles, esta iglesia, estos ancianos, esa doctrina falsa, cómo la manejaron, cómo evitaron que esto fuera realmente un problema gravísimo hasta el día de hoy. Lamentablemente todavía se sigue con alguna de estas cosas entre nosotros, pero cómo lo manejaron estos hermanos es lo importante. Lo primero que quiero hacer énfasis es que este tema de querer agregar algo a la fe para la salvación, ese listado de condiciones que estaban poniendo, es un problema permanente, diría yo, a lo largo de toda la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta el siglo XX, 21 que estamos hoy, por cierto, ha sido larga y permanece en muchas ocasiones, cada día podemos ver que se tratan de hacer estas cosas. En segundo lugar, esta falsa doctrina era tan peligrosa y sigue siendo tan peligrosa, pues ataca la base misma del cristianismo. ¿Cuál es nuestra base como cristianos? Solo Cristo salva. No hay otra cosa que agregarle. Solo Cristo salva. Lo que las enseñanzas estaban haciendo, y esto que estaban haciendo, venían a la iglesia, según ellos venían dirigidos por la iglesia en Jerusalén y hasta apoyados por los apóstoles de Haciendo, lo cual hacía muy peligroso esta enseñanza, porque venían realmente, por decir así, autorizados por las máximas cabezas de la iglesia en este momento. Y cuidado con esto, porque a veces se especula con esto. También los judaizantes, lo que estaban tratando era como de suavizar un poco el evangelio. Recuerden que la semana pasada, en la clase hablaban un poco del escándalo del evangelio. El escándalo del evangelio. ¿Por qué? Porque era muy común en ese tiempo y hasta nuestros días, hacer el cristianismo un poco más fácil a nuestra sociedad. Tranquilo, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Si haces esto y esto y esto, lo logras, así que sigue adelante. En cuarto lugar, la iglesia consideró esta doctrina falsa en todo, en toda su lavedad. Y por eso trató con tanta seriedad de resolver este conflicto, porque, repito, atacaba la base mismo de nuestra cristiandad, que es sólo Cristo salva. Ningún otra cosa, ningún otro esfuerzo, ninguna otra manera hay para salvarles. Sólo Cristo salva. Por eso Pablo y Bernabé hicieron este largo viaje, gastaron todo ese tiempo con otra gente, con el propósito de resolver este asunto que les estaba quejando. Y al llegar a una conclusión, no sólo se escribió la conclusión, como ya leímos, sino que se enviaron delegados para confirmar todo esto que estaba pasando y cómo se había llegado a esa conclusión y para verificar en in situ, como se dice hoy en día, lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Interesantísimo que se respetaron a todas las partes involucradas en este caso. Interesante eso, porque no fue que se soslayó un grupo, dijo, usted no va a hablar aquí. No, no, claramente la palabra dice que todos participaron, que el problema era muy grave y prácticamente se oyeron todas las opiniones que se estaban desarrollando, se escucharon a todos, hubo una extensa discusión, dice el verso 7 y muchas partes en adelante, que hubo una extensa discusión entre todos ellos y se trató con fuerza. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra, dice ella en Jerusalén, ¿verdad? Y por supuesto se llegó a esa conclusión muy clara. En el verso 24 ya la leímos, pero puedo volverlo. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, lo han inquietado ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Ellos claramente reconocieron que era gente que iba de ellos, pero sin autorización de ellos. Fue muy claro, no se jugó por las cosas a medias, se aclararon desde su base. La doctrina era falsa rotundamente y había que aclararlo de esa manera, aunque era gente que salía de ellos mismos. Así que así manejaron estos hermanos del primer siglo, esta situación tan difícil que se le hubiera podido salir de las manos y llegar a situaciones mucho más complicadas. Por decir así, la cortaron de raíz, como también decimos en nuestro algo popular. Les pusieron algunas prohibiciones, y el proceso de la semana pasada hablamos un poco de esto, y ya leímos, se nombran estas prohibiciones unas tres veces, en varios capítulos más adelante, pero sólo la parte de la inmoralidad sexual forma parte después de las cartas de los apóstoles del mismo Pablo y Pedro en las siguientes cartas que ellos escribieron. Ya lo dijimos, lo de la comida tenía que ver más con una sensibilidad hacia los judíos que estaban con ellos, más que por razones teológicas. Lo de la prohibición de comida tenía que más bien con cuidarse, cuidar a los otros. Tenemos que notar que mantener estas prohibiciones sobre la comida hoy ya no tiene sentido para nosotros, pero sí la importancia del principio que ellos usaron, y ese principio era el principio de conciencia y escrúpulos para con nuestros hermanos cristianos que sí creen o pueden practicar o quieren practicar estas cosas. Ese era el énfasis que Pablo hizo en Romanos 14 y también en 1 Corintios 8. Si usted puede leer ese capítulo con más calma, se darán cuenta que Pablo enfatiza también las cosas, pero como un asunto de conciencia y de respeto al otro en sus costumbres o en sus modos de creer. Y debemos ser sensibles siempre para con la conciencia de otros hermanos que pueden creer de otra manera. Lo claro que se muestra aquí es el amor que ellos mostraron y cómo ese amor fue el suavizante. Más amor que leyes. Somos muy dados a poner leyes, pero lo que están enseñando tanto los apóstoles en Hechos como Romanos 14, como les dije, 1 Corintios 8, es usar más el amor y menos sencillamente las leyes. Y aquí lo vemos de muchas otras maneras. Ustedes cuando leamos Hechos 16, de 3 en adelante, vamos a ver cómo Pablo se opuso a esta situación. Interesante que en ese pasaje de Hechos 16, si ustedes lo ponen conmigo rapidito, en el verso 3, miren bien lo que pasa aquí, en el verso 3 de Hechos 16. Así que Pablo decidió llevarlo, está hablando de Timoteo, ¿verdad? Está hablando de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían aquí en la región, los circuncidó Juan, pues todos sabían que su padre era griego. Un capítulo después, Pablo, que habló en ese pasaje tan fuerte de aquí del 15, cuando va a cierta zona para predicar a judíos con Timoteo, Timoteo que era de padre griego, no sabía ser concidado, aunque a pesar de que era discípulo de Pablo, Pablo le pide que lo haga por causa de los judíos. Otra vez, no era una ley, sino un motivo de amor a las personas que lo estaban rodeando por el Timoteo, que lo hicieron pasar por esta situación tan incómoda. Así que, en adelante vamos a ver mucho más sobre esta situación del amor, más que una ley judía que se está cumpliendo. Por cierto, por cierto, de la inmoralidad sexual, si no es así, lo trata después el mismo Pablo y Pedro en muchas otras ocasiones, en muchas otras cartas, porque sí es un asunto ya teológico y de enseñanza. El debate teológico que se presentó en este caso, en Jerusalén, con este concilio, los guió, el Señor los guió a ellos a través de este grave conflicto, y este grave debate. Y esto nos puede ayudar a nosotros, por cierto, muchos de nuestros conflictos internos de nuestras propias iglesias. Yo llevo bastante tiempo en iglesias en diferentes posiciones, y me doy cuenta que a veces los conflictos pueden dañarnos, y dañarnos tremendamente. Por eso es bueno ver lo que ellos hicieron, lo que estos hermanos del primer siglo, de la primera iglesia hicieron, cómo ellos manejaron este asunto, y son tres palabras claras, tres expresiones claves que ellos usaron. Primero, usaron la experiencia que habían tenido. Segundo, usaron las escrituras que tenían en su mano. Y el tercero, el carácter cristiano de los dirigentes. Tres cosas, las repito, las experiencias que habían tenido, las escrituras que hasta ese momento tenían, hoy tenemos por cierto el nuevo tratamiento, ellos apenas dependían del antiguo tratamiento, y en tercer lugar, el carácter cristiano de los dirigentes. ¿Cuál es la experiencia que habían tenido? Ahí la cuenta, el mismo Pedro, del 7 al 11, toda la experiencia del caso de Cornelio, y también Pablo y Bernabé cuentan su historia, de cómo Dios los había dado. Eso es lo que habían experimentado, lo habían visto, pero luego, interviene Jacobo, que ya dijimos que era el gran líder de la iglesia en ese momento. Jacobo. Y Jacobo, todo su discurso lo basa en lo que las escrituras decían. La experiencia era buena, pero ahora viene Jacobo a confirmar esa experiencia con la escritura. Y así lo explica Jacobo. Todas las experiencias estaban descritas, y en armonía con lo que la escritura estaba enseñando. Por eso Jacobo en su mensaje, o en su explicación del 14 al 18, verso 14 al 18, usa la escritura para corroborar la experiencia que los hermanos habían tenido en esos lugares que estaban contando. Así que es muy claro que la base de la experiencia es la escritura que la apoya en este caso. Y por supuesto, también estamos viendo el carácter de los dirigentes que estaban hablando. Todo expuesto, se ve todo, todo el tiempo. El mismo apóstol Pedro, y aquí quiero aclarar algo, el mismo apóstol Pedro, a pesar del enfrentamiento que había tenido con Pablo, y estamos hablando de Galatas 2, 1121, a pesar de ese enfrentamiento, lo nombramos por cierto en la clase pasada, y la hermana Gladys me hacía una pregunta, o a través del chat donde comparto los estudios, si este enfrentamiento de Galatas 2, 1121, había sido primero que este caso, o después de este caso. Estudiando el material que uso para prepararme, el comentarista dice que lo más probable es que fue posterior a este caso. El caso, perdón, el caso de Jerusalén fue posterior al caso de Galatas. Recuerden que nuestra Biblia no guarda una escritura cronológica. La Biblia no nos cuenta una historia cronológica. Está contando los casos en cada sitio diferente, ¿verdad? Pero según la historia, hay muchos que dicen que no, pero la gran mayoría de los historiadores acuerdan que Galatas sucedió antes de hechos. La situación de Galatas 2, 1121 sucedió antes de hechos. Y repito, hay algunos historiadores que lo ponen después, pero la mayoría acuerda que se sucedió después. Y lo que pasó allá es que Pablo, la semana pasada lo discutimos, que Pablo y Pedro tuvieron una gran controversia porque Pedro estaba prácticamente, cuando no estaban con los judaizantes, les hacía algo, cuando ellos llegaron empezó a hacer otras cosas. Y Pablo lo reprende fuertemente, ustedes pueden ver la historia, repito, en Galatas 2, 1121. Lo importante aquí, sobre todo, si fue Galatas primero que he hecho, la situación de Galatas primero que la situación de hecho, lo importante que vemos aquí, a un Pedro, bueno, el Pedro, estos discípulos no dejaron de ser judíos. Su preferencia era permanecer y hacer lo que estaban viendo desde muy pequeño y mantener a su religión. Esa es su preferencia. Pero Pedro, la clave aquí es que Pedro, actuó tan honrosamente porque se apegó a la verdad escritural y no a su preferencia. Y esto es clave para cualquier discusión en nuestras iglesias con respecto a resolver conflictos. No estamos aquí para mantener mis preferencias. Por supuesto, yo prefiero X ropa, o prefiero X música, o prefiero X forma de reunirnos. Si es mi preferencia, excelente, lo felicito, pero es escritural. Es la pregunta que debemos hacerlo. Pedro, repito, Pedro se apegó a la verdad y no a su preferencia, igual que Jacobo. Jacobo y el resto de sus discípulos siguieron siendo judíos y practicando muchas de estas cosas. Ya no para salvación, sino porque era su manera o su costumbre de hacer las cosas. Y es clave esto. Otra clase, espero que haya quedado la pregunta clara, hermano Gladys, para usted en toda esta clase, ¿verdad? Sí, aparentemente fue primero la situación de Galatas a la de hecho. Otra cosa es que Pablo, por ejemplo, permite hablar primero a Bernabé. Recuerden que ya venía Pablo siendo más dirigente entre todas estas cosas. Primero que Bernabé. Pero Pablo lo permite porque Bernabé era el hombre representante en Jerusalén donde ellos estaban en ese momento. Así que Pablo también se retrae un poco porque el liderazgo es clave en estas cosas. El liderazgo es clave y es importante. No es cuestión de quién sobresale, no es cuestión de quién gana la pelea, no es cuestión de quién gana la discusión. Estamos aquí para hablar de la Escritura y resolver las cosas de la Escritura. Igualmente, Jacobo defiende el principio bíblico, no sus preferencias personales. Jacobo, como decía, siguió siendo judío, pero no le impuso a otro ser judío. Y es clave para nosotros esto. No es cuestión de bandas, de grupos, de cuál grupo tomo o de qué banda me alío para resolver el conflicto. No. Se señala claramente que la doctrina es falsa y se defiende la verdad bíblica. Por eso después todas estas cosas, Pablo y Bernabé son elogiados, Judas y Silas son enviados para confirmar y colaborar en todo esto. Porque se había resuelto un gran problema. Y cuando se resolvió este problema, se salió del conflicto, dice el 25, que había unidad entre dirigentes y pueblo de la iglesia que estarán haciendo todo esto. Acabamos de finalizar el mes de octubre, estamos ahora ya, esta grabación se está haciendo el 9 de noviembre. Por cierto, esperando un viento fuerte para la zona del sur de la Florida, para ponerlo en el contexto histórico también. Pero acabamos de pasar ese mes en la respuesta muy importante, donde precisamente estos reformadores, grandes hombres, como ya hemos conocido, por decir así, redescubren la enseñanza bíblica de la salvación por la fe sola, la sola fe, que es una de las bases de nuestra teología reformada. Se dieron cuenta de esto claramente como la Biblia lo hacía énfasis, pues la iglesia dominante de aquella época había hecho prácticamente borrado, desde un solo tago, casi la totalidad de esta doctrina, y se hacían énfasis y en añadiduras, en obras, en requisitos para hacer salvo, requisitos puramente malos. Pero ellos se dieron cuenta en un caso como a Juan Wesley que todo esto no era el camino y podía tener certeza de la salvación solamente por la fe en Cristo Jesús. De la otra manera era imposible tener esa certeza. Yo diría que hasta el día de hoy estas enseñanzas se han mantenido entre nosotros y muchos quieren hacer algo para merecer o ganarse la salvación y quizás enladecer el propio ego. Donaciones, regalos a Dios entre comillas, obras, prosperidad, cualquier cosa, pero debemos rechazar todas estas cosas. No tengo por qué asumir ningún grupo, ninguna cultura extranjera para ser cristiano. Debemos cuidarnos de esas cosas. El vitalismo es una base bíblica de una revelación de Dios que no tiene que ver con el esfuerzo mío para lograr agradar a Dios. Y lamentablemente quizás este tipo de lotinas falsas abunda mucho el día de hoy y vienen de grandes iglesias, de grandes seminarios y causan muchos estragos en nuestras pequeñas iglesias en muchos lugares, en los Estados Unidos y tiernos también de América Latina. Queriendo otra vez suavizar el Evangelio, suavizar el Evangelio, ser tolerantes con todo, tratando de ver cómo se complace a toda la gente. Tengamos cuidado con eso, hermano. Tengamos cuidado. Si pasó en aquella época, también nos pasa el día de hoy. ¿Y cómo podemos nosotros, como cristianos de hoy, hacer un énfasis u oponernos a estas doctrinas falsas que muchas veces nos llegan? Primero, lo que debemos hacer es no tolerar, no tratar de coexistir con ella. Yo diría, hermanos queridos, que el cristianismo es una vida de intolerancia. ¿Por qué digo eso? Porque no podemos tolerar que surjan otros salvadores aparte de Cristo. Ese fue el gran problema de la primera iglesia. Cuando Roma quería que fuera César el único Dios, los cristianos enfatizaban, Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Jesús es mi Rey soberano, dice el gran himno hermoso que cantamos hace muchos, muchos años. El cristianismo, como dije, es una religión revelada, Dios hablando de la humanidad y ve solo su palabra. Cualquier otra cosa contraria a eso debe ser erradicada dentro de nosotros. Ahora, recordemos una cosa, hermanos, no es cuestión de insultarnos unos con otros. la clave y voy a repetirlo con mucho cuidado, hermanos, la clave de la doctrina es la enseñanza. Enseñarla. Al fin y al cabo, el Espíritu Santo es quien debe obrar en tu vida como obró en mi vida y como obrar en la vida de muchos para poder entender lo que nos está enseñando. Dice la palabra en 1 Timoteo 1, 19 y 20, lo busco para ustedes, 1 Timoteo 1, 19 y 20. El consejo, ¿verdad? Pero precisamente por eso Dios, 1 Timoteo 1, correcto, 19 y 20, por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí el peor de los pecadores pudiera Cristo. ¿Sabes? No, estoy leyendo antes, 19 está aquí. Timoteo, en el 18, Timoteo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti y deseo que apoyando en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia, no por hacerle caso a su conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado de la fe, entre ellos Jimeneo y Alejandro, a quienes se ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una de las cosas que me gusta mucho de la iglesia pregatoriana es que expone su doctrina desde un principio. Tenemos lo que llamamos un libro de orden y una serie de enseñanzas y ahí está todo expuesto, no escondemos nada a nadie. Después que exponemos eso, podemos esperar que la gente se apegue a ella voluntariamente. La doctrina no se impone, hermano, y debemos tener cuidado con eso, la doctrina no se impone. Esto es lo que creímos. Si usted quiere pertenecer a nuestra iglesia, bien sea, bienvenido, pero usted puede pensar lo que usted quiera, pero en otro lugar que esto sea, adentro, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nuestra idea es enseñar cuidando de muchas ciertas cosas que la Biblia no deja muy claro. Tenga un cuidado con esto. Una cosa es enseñar la doctrina, otra cosa es enseñar mi preferencia. Recuerden lo que les dije con respecto a los apóstoles, a Jacobo y a toda esa gente allá en el concilio. Lo que yo debo enseñar no es lo que yo prefiero. Si yo prefiriera, si yo hiciera la iglesia mi preferencia, pues sería la mía solamente, así que yo solo. Pero esa no es la iglesia, la iglesia es una comunidad. Por eso nuestro énfasis es lo que la Biblia enseña y no lo que yo prefiero. Algunos dicen cuando Cristo viene de tal fecha o que Cristo viene antes o después de él, la Biblia dice que no lo vamos a saber y usted no puede imponer a otros lo que la Biblia no enseña. Tal sencillo como eso. Si Dios no lo ha dicho claramente, ¿quién soy yo para obligar a otros a creerlo como yo pienso? Por eso cuando hablamos de estas imposiciones que le pusieron los apóstoles a la gente de Antioquía, hablamos de la sensibilidad. Lo de las comidas quizás en ese énfasis que están haciendo hoy, digo, en esa época, quizás no es tan importante para nosotros, pero es esa consideración por aquellos pueblos judíos que cuestionaban este tipo de cosas. Pero debemos ser sensibles con otros. Esa es la clave aquí. Por ejemplo, hoy en día manejamos quizás mucha controversia con el consumo de alcohol en muchas iglesias. Algunos dicen, no, no se debe tocar nada de alcohol. Otros dicen, podemos usarlo quizás. La Biblia claramente dice que no le debemos aborrachar. Eso está claro en la palabra, ¿verdad? Pero la abstinencia total o participar en parte no lo aclara la Biblia y tenemos que cuidar con esto. No hay prohibición bíblica para una abstinencia absoluta. El llamado es a ser sensible y en este caso que leímos aquí en Hechos 15, ambos lados hicieron consideraciones o concesiones como el otro lado. Por eso es que este tipo de asunto como la comida nunca más se nombraba más adelante porque eran cosas de sensibilidad con lo que estaba alrededor. lo que sí se nombra y en esto quiero hacer una fase muy especial es la parte de la inmoralidad sexual que por cierto hoy es perfectamente aplicable para nosotros porque es un principio bíblico, no es una preferencia de alguien, es un principio bíblico. En la antigüedad igual que en los días de hoy, por cierto, muchos creen que no es importante. Había una sociedad muy inmoral y hoy en día vivimos una situación parecida a la inmoralidad sexual hoy se le llama amor. Los medios de comunicación lo apoyan todo esto y esto hermanos afecta a todos y sin hacer mucho énfasis en eso, la estadística que encontré es que el 56% de los solteros cristianos practican hoy sexo fuera del matrimonio en los Estados Unidos y aún durante los viajes. La inmoralidad sexual es un pecado que nos está comiendo y la Biblia claramente nos dice que no puede ser aceptado entre cristianos esa inmoralidad y eso es algo serio aunque la gente piensa que es una expresión que es cariñoso que es bueno que es para probar que es para saber cuidado con eso. Ustedes quieren leer versos sobre esto lean 1 Corintios 5, 1 y 2 y otra parte de Corintios también que está llena de esto. Por eso Pablo y Pedro en sus cartas nunca más trataron el asunto de las comidas pero si trataron claramente la parte de la inmoralidad sexual porque es un principio bíblico que no podemos ignorar no podemos soslayar no es algo personal necesitamos poner atención en estas cosas debemos ser firmes en contra de este tipo de cosas y debemos ser muy claros en esto la Biblia enseña que el cristiano debe ser sexualmente maduro puro y no caer ni en fornicación ni en ninguna otra cosa ni en adulterio más bien mantener pureza en su vida sexual otra cosa clave de todo esto es las experiencias en versos la escritura hoy mucha gente quiere imponer experiencia y se me ha ido el tiempo por cierto hermanos pido disculpas una vez más pero debo terminar esta clase hoy la experiencia verso la escritura en el concilio que vimos en Jerusalén ambas cosas jugaron un papel muy importante Pedro Pablo Bernabé y otros contaban su experiencia pero repito Jacobo usó esa experiencia para mostrar como la Biblia concordaba con la escritura de aquella época concordaba perfectamente con la experiencia por lo tanto el principio era normativo no podemos hacer cosas de mi preferencia como normativas para el mundo la escritura es muy extensa muy profunda por eso hermanos por cierto debemos estudiar la escritura me encanta que nuestra iglesia tenga tanta haga tanto énfasis en el estudio de la escritura y ojalá que todas las iglesias puedan hacerlo enseñamos la escritura a damas solas a batimonios enseñamos la escritura a hombres solos tenemos un seminario todos los sábados por la mañana un poquito temprano para mí pero se enseña con profundidad y la palabra se predica desde el púlpito con mucha claridad con nuestro pastor Mateo Dubó así que la escritura es profunda debemos conocerla y eso nos ayuda a descubrir esas cosas que podían ser mal entendidas o que sean completamente falsas si alguien tiene una experiencia debe someterla a la escritura la vida lo dice busquen en su palabra Juan 5.39 Hechos 17.11 estos hermanos deberían que iban escuchaban pero después buscaban la escritura a ver si aquello era como era ¿verdad? la escritura hay mucho hay mucho que descubrir en ella y esto es efectivo para nosotros que hay lugares que no son tan claros está bien las experiencias cada tiempo tiene una experiencia distinta y si no está en la escritura no tiene por qué ser normativa no tiene por qué obligar a todo el mundo a tener mi misma experiencia sencillamente la palabra no lo enseña si fue mi experiencia sigas adelante pero la mía no es esa y la Biblia no me lo enseña la experiencia no es el centro la experiencia que contradice la Biblia no es experiencia cristiana lo repito una vez más la experiencia que contradice la Biblia no es una enseñanza cristiana no se puede aplicar no puedo insistir que todos obedezcan esta experiencia es la escritura siempre sola como también enseña nuestra doctrina por cierto nuestra única forma de fe conducta y práctica Juan Güell lo decía escritura tradición razón y experiencia pero la escritura es lo que nos da nosotros la base la escritura siempre es la fuente última para nuestra enseñanza teológica el liderazgo responsable debe mantener eso en nuestras iglesias como norma en su llamado sin proselitismo personal y por supuesto la idea que vemos al final aquí en este en esta lectura es el principio de la unidad de sentir lo mismo en Hechos 15 lo hacen muy claramente el debate se debate con seriedad se debate con fuerza pero se llega a una conclusión en unidad por eso como lo dice nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros recordemos es son ellos quienes enseñan estas cosas con mucha claridad y se debe hacer con seriedad también por cierto hablo aquí de lo que es las votaciones que a veces ocurren en nuestra iglesia a veces estas votaciones de mayoría 50 más 1 lo que dejan es una brecha fuerte en nuestra en nuestras iglesias debemos buscar la unidad tengamos cuidado con las votaciones debemos buscar más bien la unidad más que las decisiones unilaterales toma tiempo si es cierto pero el resultado es la unidad y el mismo sentir así como pasó en hecho muy claramente así que yo les animo hermano a repasar esta clase a repasar la lectura bíblica y vemos todas estas cosas hechas para nosotros y tomemos de ellas enseñanza para crecer especialmente en estas iglesias que a veces los conflictos nos toman mucho tiempo resolverlos aprendamos a que siguiendo la norma bíblica podemos llegar a conclusiones donde todos podemos quedar satisfechos si tomamos la escritura como nuestra única base de fe y conducta hermanos muchas gracias por su atención discúlpenme el tiempo otra vez de la clase pero espero que haya sido de bendición la semana que viene continuamos con Hechos 15 36 y los pasaremos un poco el 16 y vamos caminando sobre hechos yo espero que ustedes estén disfrutando hay varios hermanos que me han dicho que lo están disfrutando de cómo pueden ver la historia de la iglesia en Hechos y esa es la idea que cada quien pueda disfrutar en la lectura del estudio de las palabras para la gloria y honra del nuestro Dios le bendiga ríicamente Padre gracias por darnos este tiempo gracias por permitir a cada hermano y hermana en su lugar ver este video y pedimos que sea tu bendición sobre ello Señor enséñanos a depender de la escritura gracias por la experiencia que cada uno nos da y la creemos que tú puedes darnos experiencias personales pero que siempre vayamos a la Biblia a encontrar en ella la enseñanza gracias por cada hermano de cada iglesia que también puede influir para que nuestras discusiones se hagan más más cristianas se hagan más de unidad más que de ganar una post bendice a cada hermano y hermana a su familia guárdala en todo en Cristo Jesús te lo pido amén yo los bendigo hermanos muchas gracias y hasta la próxima amén